¡Hola! Hoy vamos a hacer unas gerencias. Es por pateoles y se convierte en fiesta. Y tiene pelabot. Tiene tres funciones. Aquí pones el pelabot y se suponía que tenía que ir así y salía el pulcito. Y la otra función. Aquí la pones y sale disparado. Y después aquí se supone que es un metánico. Entonces el pelabot va a entrar con este. Este va subiendo pero me cuesta mucho trabajo. Luego lo hago así. Lo tengo sostenido. Y después... Ahí está. Y aquí hago las herramientas. Un taladeo. Una pinza. Como un cepillito, desayunadores, una llave y muchas más. Y entonces ahí empiezas a hacer cosas y se las pones al pelabot. Y después le desayunillas las luedas. Después le desayunas un paracito de la boca y le pones otro en el cajón. Y después... Y después... Se lo bajas. Y supone que se lleva. Y después... Se va por aquí. Y también aquí hay un estacionamiento. Entonces ahí puedes pasar los calos. Hay cinco estacionamientos. Y en ese tabacito. Esto, este... 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 Y este. Esto... Estamos listos. Esto, tenemos que disipa. Tengo hombre. Teco, cés. O. El que llega a la meta sin voltearse. Y que no se lo coma el indóminos. Y que no se lo coma el indóminos. Porque puede que se desatora de aquí y haya un accidente. Vamos a probarlo. El primero va a ser la colorado. Vamos, empezamos. Este no lo ha cruzado o lo meten. Este es el salió. Este va a estar aquí. Segundo. Parece que pronto va a haber un accidente. No llegó. Falso. Descalificado. 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 Sigue este. Ese sí llegó. Llegó a la meta. Lo que no usó por mucho. El color va a ir. Es muy bonito. ¿Cuál es el suyo? Tampoco. Sigue. ¿Qué? Este es el color verde. Es mi favorito. Desde arriba. Desde arriba. ¿Qué pasó? El color verde. Es mi favorito. ¿Cuál es el suyo? Tampoco. Tampoco. Descalificado y descalificado. fallito. Fallito. Sí llegó. Sí llegó. Ya van dos. Dos calificados. Sí, es C. No llegó, falso. No llegaron a la meta, estuvo falso. Tampoco. El compoteo de este. El compoteo de este. Compotea de este. Pancă-n la comentario. Sigue este Este es la ficción Este es mi color favorito El verde Descalificado Nada Nada El color descalificado Sigue otro Va a quedar muerto Sigue Nada Ahora si coge mas Tampoco Ambulancia Nino Ya es con mi cicado Con mi blanca Sigue 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 Llevo Llevo la pesta Oh 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 Ah No 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 Casi La fila Llegó Uuuu Pero volteado ¿No? En teoría estaría descalificado El que sigue Llegó pero volteado Descalificado El que sigue El que sigue Tres Dres One Ay casi Ay casi Sigue Azte Escalificado La policia Ninu 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 Chocó con la montaña. ¡Oh! Ha chocado con la montaña. Se ha estado descalificado. Sigue el azul, pero está un poco escuro. ¡Oh! Se ha volteado. Se ha descalificado. Casi. ¡Casi! Cuando estuvo descalificado. ¡Casi! ¡Oh! Chocó con la montaña y le botó con el pasto. ¡Mmm! ¡Casi! ¡Oh! Sí pasó la montaña. ¡Sí pasó la montaña! ¡Sí pasó la montaña! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡No! 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 ¡Tampoco! ¡No! ¡Este! ¡Cambia de color! ¡Comp! ¡Comp! ¡Tampoco! ¡Comp! 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 ¡Tampoco! ¡Estoy transparente! ¡No! ¡Has plateado! ¡Está plateado! ¡Se ve la cámara! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡Ha tocado con la montaña! ¡Tenemos un ganador! ¡No! ¡Tenemos un ganador! ¡Voy de la montaña y el Indominus! ¡La montaña tiene un osito! ¡Y el Indominus no corresponde a la pista, pero quería ponerlo ahí! ¡Ah! ¡Tengo hambre! ¡No me he podido comer en ningún coche! ¡Ah! ¡Entonces me acabo la cámara! ¡Ah! 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 Bueno, entonces despírate. ¡Adiós! Pues... ¡Adiós! ¡Pues vamos a seguir jugando! ¡Adiós!